¿Qué es el Dio C? Papi, Alcaedas Incorporate, los mejores del mundo. Pacho y Cirilo, el del control, musicadentro.com No hay más nada que buscar. Díselo Ciri. ¿Tú sabes la corporación la que está matando la liga? Alcaedas Incorporate en conexión con los Lovas. Pacho y Cirilo, idioc. Oye. Los mejores del mundo. Comichado, tú sabes que esto va desde cataño para el mundo. Un año de trayectoria y ya tenemos cadenas y todo papi. Estamos matando la liga. Gracias a ustedes, el público, que son los que nos quieren donde estamos. Vamos a seguir haciendo música con ustedes. Música.epro.com, Domi Shot, Pachi Cirilo y el del control. ¡Api! 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 Música.epro.com